¿Qué onda amigos de YouTube? Yo soy Sidaco y el día de hoy les voy a enseñar una nueva función de iOS 11 y es, bueno, no una nueva función, o sea, sí es función, pero un rediseño que le hicieron a la tienda de aplicaciones, a la App Store. Si ustedes ya checaron las novedades de iOS 11, sabrán que rediseñaron varias cosas y si no lo sabían, bueno, una de estos rediseños es la aplicación de la App Store, donde bajamos aplicaciones ya tiene un nuevo diseño. Para empezar nos va a salir qué día es, qué fecha, nos aparece nuestra fotografía, nos aparece hoy lo que nos están recomendando. Aquí tenemos Monument Valley 2, que de hecho creo que acaba de salir el día de hoy. Tenemos la aplicación del día, tenemos más colecciones, tenemos algo del domingo que fue 5 tips para usar vasco, tenemos la app del día, entonces aquí nos va a estar sugiriendo aplicaciones diario, 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 diario vamos a tener algo nuevo aquí. La aplicación del día fue esta, Pacemaker, a mí me gustaba mucho esa aplicación, pero cambiaron otra cosa también. Tenemos lo de hoy y tenemos la opción de juegos. Aquí vamos a tener los mejores juegos, los mejores títulos, que ahorita obviamente está Injustice, está Battle Bay y está Star Wars Force Arena. Tenemos aquí juegos bastante buenos y lo mejor es que son bastante ilustrados. Yo por ejemplo jamás hubiera descargado este juego si no hubiera sido porque ahorita vi las capturas de este juego y me llamó mucho la atención. Pero aquí seguimos teniendo juegos nuevos, a jugar, top de pago, top gratis, top de categorías, tenemos Adventure, Puzzle, Simulador, Arcade y bueno, más. Tenemos también la opción de aplicaciones donde nos van a salir aplicaciones de todo, o sea, no juegos vaya. Y aquí tenemos por ejemplo un Airbnb, un Space by Tix, una plaza, los mamíferos, bueno, en fin, aquí te van a salir también los tops de pago, top gratis. Aquí por ejemplo está Snapchat, categorías, si quieres algo para música, si quieres algo de entretenimiento, fotos y video, si quieres hacer ejercicio, en fin, ahí te van a salir todos. Después tenemos otro apartado que se llama actualizaciones, donde pues lo de siempre nos van a salir las actualizaciones. Y otro apartado que ya conocemos que es la función de buscar, que pues de igual manera nos va a salir igual. De hecho, si buscamos Tetris, las aplicaciones ahora nos aparecen así, con estas capturas, entonces ya no solamente a lo mejor nos aparece una, sino ya nos meten más para que sea un poquito más llamativo nuestra experiencia en el App Store. Recuerden que esta tienda solamente está disponible en iOS 11 y si quieren instalar iOS 11 les dejo un link aquí en las etiquetas. Yo soy Zidaco, que tengan un excelente día y nos vemos en mi próximo video. Chao. Chao.